Música Saludos a todos los centroamericanos y todos los latinos es que tenemos mucho orgullo de estar participando con la comunidad en estas fiestas patrias acá en Long Island Música Mantener lo que somos, quienes somos y permanecer muy orgullosos y que cada vez que te pregunten de donde sos puedas decir con mucho orgullo que sos de El Salvador ¡Viva el salvadoreño! ¡Oye! ¡Que no hay paro! ¡Oye! Hemos considerado oportuno y muy pertinente que todo el mes de septiembre tal como es en El Salvador, sea el mes de independencia Tenemos la princesa linda representando a El Salvador mis campeones y una mi simpatía que todos tienen mucha pasión de sus propios países Estoy muy orgullosa de estar en este evento ¡Ah! ¡Pico! ¡Pico! Gracias.